Como dice Como dice Que digan lo que digan Se viene enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor te ha trinado No importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi Mi alma me destroza Yo quiero perderme contigo En el vicio de tus labios ¡Arriba! Pégame tu vicio ¡Arriba! 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 ¡Arriba!